EN NUESTROS FAMOSOS EN LA RED JUSTIN BEEVER LE DIO UN ULTIMÁTUM A QUIENES LO CRITICAN EN LAS REDES SOCIALES POR SU RELACIÓN CON LA HIJA DE LIONEL RICHIE, BEEVER DIJO, VOY A PONER MI INSTAGRAM PRIVADO SI USTEDES NO DETIENEN EL ODIO, ESTO SE ESTÁ YENDO DE LAS MANOS, SI USTEDES SON REALMENTE MIS FANS, NO SERÍAN TAN MALOS CON LA GENTE QUE ME GUSTA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.